Es que esta de sus selecciones más favorables... ¡Ah! Ahora ahí está bucio. ¡Ah, ah, ah! ¿Dari ya acabó su ex sensible después de 352 años? ¿O cómo? Hola Mateo, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Neta? Nada, me están jodiendo. ¡Eh! ¡Eh! No les creo. Está increíble. Está fe, está fe. ¡Buen trabajo! ¡Guau, triste! Man, Dari llevaba demasiados días en directo. Es más, pensé por un momento... Güey, o sea, imagínate que ni siquiera le dejen acabar... Y tenga que irse de vuelo porque ya en nada toca volar, men. Yo soy igual, Sandwich. Yo no me quejo. De decir... Burlarme de Dari durmiendo en su ex sensible 14 horas... Es como el meme de Tom con una escopeta que le regresa. O sea, no te... Yo duermo lo mismo en los ex sensible, la verdad. Yo si pauso el contador, depende de las horas, pero... Pero sí, duermo sus horitas. No por algo fue mi categoría más streameada en 2022. Por ahora el horre se ha sido obtenido. ¡Mmm!